El equipo de campaña de Leonel Fernández presentó el pasado domingo parte de los precandidatos a cargos congresuales y municipales de la provincia Hermanas Mirabal. Juan Eligio Abreu, coordinador provincial del equipo de campaña, dijo que es necesario el triunfo de Leonel en las elecciones que se avecinan. El coordinador provincial de este equipo y los demás compañeros que coordinan aquí en la provincia, en cada municipio, nosotros estamos totalmente conscientes del triunfo del compañero Leonel Fernández en las elecciones que se avecinan porque éste tiene en sus metas generar fuente de trabajo con proyectos innovadores de desarrollo de infraestructura a nivel nacional. Además, porque el pueblo reconoce el legado histórico en materia de salud que han dejado los gobiernos que presidió el compañero Leonel Fernández para dignificar a los trabajadores de este sector, la posibilidad, un acceso de la población dominicana a los servicios con calidad a todo ser humano. Además, al sector salud se le aumentó más de un 50%. También en el sector salud, en los gobiernos de Leonel, la erradicación del polio y el sarampión. El descenso de la mortalidad infantil y materna, por solo citar algunas cosas en el área de la salud. Por el municipio de Henares. En blanco arriba, como director del distrito, aspira el compañero Emilio José Guillén. Y como locales, Ramón Acolaco y Rafael Florencio de Jesús. Como freguidores, Aleja Rodríguez. Tizalio Tejada Vargas. Bartolo Vico. Rosa Elma López. Rafael Orlando Parra. Alexis Emilio Martínez. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.